Muy buenos días, bienvenido a la voz de estéreo. No lo escuchamos. Buenos días. Ahora sí, ahora sí lo estamos escuchando. Profesor, agradecidos con usted que haya podido atender esta invitación para hablar de la importancia de esta mesa de género que se va a llevar a cabo en la facultad. Recordemos también que nuestra universidad pues ya tiene esa política de género y diversidades sexuales, que orientan también esos procesos de implementación de planes, programas, esos proyectos también institucionales desde un enfoque de género. Sí, efectivamente la universidad ya cuenta con un protocolo y también, bueno, con una política de género y un protocolo de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, por lo cual pues se realiza esta mesa y hoy es pues nuestra segunda sesión, si consideramos la primera como la sesión de planeación de todas las acciones que vamos a realizar a lo largo del semestre. Profesor, ¿por qué es tan importante llevar a cabo este espacio en la facultad tecnológica? Bueno, en general en las universidades recientemente se han presentado problemas de violencias basadas en género, de acoso sexual, de discriminación y pues es importante que nosotros como comunidad académica seamos conscientes de esa problemática y la abordemos para evitar incurrir en este tipo de acciones que maltratan de alguna manera a miembros de nuestra comunidad. Claro que sí, profesor. Bueno, este tiene por nombre Hablemos de Género, ¿cómo vamos en la Tecno? Bueno, ya nos comentó que ya habían hecho ya una sesión, vamos con otra, sin embargo, ¿cómo vamos en la Tecno? Pues yo diría que vamos bien, vamos trabajando, vamos aplicando el protocolo, estamos buscando de alguna manera que cuando se presenten estos casos en los cuales hay algún tipo de maltrato, alguna vulneración de derechos, pues las denuncias se hagan utilizando el protocolo y ojalá oportunamente porque básicamente eso es lo que hemos encontrado, que a veces se presenta la situación pero no se comunica oportunamente y eso hace que no podamos actuar. Bueno, sí, sí señor, lo escuchamos. Entonces yo digo que vamos bien en el sentido de que vamos siguiendo los protocolos, vamos generando las acciones ante las quejas que se hayan recibido, pero nos falta de pronto un poco más de comunicación en el sentido de que las personas que son víctimas de estas violencias denuncian. Claro que sí, de hecho es muy importante poder realizar estos espacios, estas mesas de conversación con respecto a género, equidad, igualdad. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta mesa que se va a realizar el día de hoy? ¿Van a estar los estudiantes? Digamos, todas esas actividades que se van a realizar al interior de esta mesa. Bueno, en primer lugar, nosotros como decanatura, como facultad, realizamos un diseño de unas piezas gráficas en las que estamos invitando a la comunidad a participar. Además, hemos hecho difusión por los correos electrónicos, por las redes sociales y en la página web de la facultad. Entonces hemos realizado una serie de, como una convocatoria amplia. Esperamos que hoy tengamos una participación amplia también de estudiantes. Obviamente vamos a estar el cuerpo directivo, vamos a tener, pues, ahí en la mesa nuestra asistente de carnetura, va a estar nuestra abogada que va a estar... ...de la remota, van a estar de las coordinaciones y esperamos, pues, que los representantes estudiantiles de cada uno de los proyectos curriculares y de facultad también asistan. Ese es como nuestro, nuestro, ¿cómo lo dijéramos? El equipo de trabajo que va a estar en la mesa como liderando esta acción. Pero la idea es que todos los estudiantes participen y profesores y que puedan vincularse y manifestar sus inquietudes con respecto al tema. Claro que sí. De hecho, esta política de género y diversidades sexuales que contiene nuestra universidad distrital involucra, como usted bien lo mencionaba, a todas las personas que integran nuestra comunidad universitaria, los docentes, los estudiantes, todos los niveles formativos, personal administrativo, ¿no? Bueno, usted nos comentaba hace un momento también, profesor, que, bueno, en la Tecno, ¿cómo van? Van bien. Sin embargo, pues, también hablemos un poco, digamos, de esa, como esa percepción o esa acogida también que ha tenido los estudiantes frente a esta política de género. Bueno, hoy va a ser mi primer encuentro con ellos con respecto al tema de género ya de manera oficial. Lo que hemos tenido, pues, ha sido alguna serie de protestas que tuvimos el semestre pasado y las cuales, pues, hemos venido tratando de aclarar las situaciones, de mostrarles a ellos cuál es el protocolo. Hemos hecho algunas reuniones, pero más que todo lideradas por Bienestar y por la rectoría en lo que tiene que ver con dar a conocer el protocolo. La idea de hoy es que sea un diálogo, más que una presentación en las instancias anteriores, lo que más se ha hecho es como tratar de decirles, bueno, esto es lo que hay. Ahora lo que queremos es que ellos nos manifiesten qué consideran ellos que falta, cómo podemos nosotros construir algún evento académico en torno a lo que es el protocolo de género. Porque es importante que nosotros también involucremos estos temas en la academia. Entonces, la idea de hoy es que va a ser nuestro primer diálogo, bueno, el primer diálogo en el que va a participar así pensado para discutir, para conversar, para construir. Los anteriores escenarios pues hemos tenido una comunicación pues de pronto un poco más dirigida a motivar a la denuncia más que otra cosa porque han sido derivados de protestas en las cuales pues se han generado, pues como lo dijera, situaciones incómodas tanto para estudiantes como para docentes. Profesor, a propósito de ese protocolo, hablemos también un poco de esa ruta de denuncia, esa ruta de atención también que deben tener los estudiantes cuando sucede algún hecho. Bueno, la ruta que está establecida en el protocolo básicamente inicia con bienestar institucional. A bienestar institucional pueden acceder de varias formas, directamente en las sedes, en la sede nosotros tenemos un referente de género y derechos humanos con el que pueden interactuar para colocar la denuncia. También puede hacerse a través del botón púrpura y ese es como el inicio. Una vez se ha recibido la atención, se trata de prestar la atención integral y en eso está trabajando pues la comunidad en general, el bienestar y es atender desde psicología, desde trabajo social, desde las diferentes instancias a la víctima porque la idea precisamente es que nuestro protocolo está centrado en la víctima. Después de esa atención de bienestar de que ellos reciben la denuncia, pues ellos analizan el caso y lo envían después de hacer una revisión a la oficina de control interno disciplinario, quien pues lo direcciona a la instancia competente. Por ejemplo, en nuestro caso, a nosotros llegan desde control interno disciplinario pues las situaciones que se presentan con respecto a profesores o estudiantes de nuestra facultad para que nosotros sobremos de conformidad con los estatutos estudiantil y docente y actuemos en consecuencia. Eso sería como un resumen de ese protocolo. Obviamente que lo que se pretende es la no revictimización y por eso pues la idea es que esa atención primaria sea en bienestar donde contamos con personal de psicología, de trabajo social, de asesoría jurídica para evitar estar preguntando las mismas cosas siempre porque eso a veces es más lesivo el estar recordando los hechos que la atención que se puede dar. Entonces lo que se está tratando es de que se haga una muy buena atención inicial, que se haga un acompañamiento a la víctima. Todo eso es potestad de la víctima de solicitar ese acompañamiento y de bienestar pues está el deber de ofrecerlo. Claro que sí, esto es o muestra más bien ese compromiso también que tiene la universidad distrital en esas políticas de género y diversidades sexuales que buscan también implementar las acciones necesarias para el reconocimiento, para la garantía también de los derechos de las mujeres, las diversidades sexuales y de género en nuestra institución. Profesor, por último, háganle la invitación a toda nuestra comunidad, a los estudiantes para que pues hagan parte de este espacio y conozcan un poco más del protocolo y esa ruta de atención. Bueno, una invitación muy especial a los estudiantes, profesores, trabajadores que conforman nuestra facultad. El día de hoy vamos a hablar de género y pues lo que esperamos es tener una gran participación para poder construir entre todos no la política que ya está definida sino la implementación de la política que es lo que le da vida a la misma. Los espero en el Auditorio Gustavo Camaño León de 2 a 4 de la tarde. Todos son bienvenidos. Claro que sí, bienvenidos todos a este espacio que se va a llevar a cabo en el Auditorio Gustavo Camaño de la Facultad Tecnológica, perdón, de nuestra universidad distrital. Hoy, 2 de la tarde, hasta las 4 de la tarde, como bien lo mencionaba, nuestro decano de la Facultad Tecnológica, el profesor Javier Parra. Profesor, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Muchas gracias a ustedes por esto, porque de verdad que necesitamos difundir lo que pasa y qué bueno de hacerlo por nuestra emisora. Muchas gracias. Claro que sí, entonces, hoy, 2 de la tarde, Mesa de Género en la Facultad Tecnológica. Hablemos de género, cómo vamos en la tecno, implementación de la política de equidad de género y atención a casos y, bueno, aquí usted puede enterarse de esa ruta, de esos protocolos, todo lo que tiene que usted hacer y, bueno, informarse en cuanto a la política de equidad.